en este capítulo vemos cuando teníamos este tablerito de tablero de carpintería en sí se están haciendo son tres estructuras condicionales que vienen anidadas que por jerarquía la que manda en estructura condicional la más importante es esta esta es la primera, esta es la más importante y de esta se va a ramificar o esta o se ramifica de esta estructura se ramifica o por acá o por acá